Hoy les voy a presentar una nota diferente sobre un lugar en playas de rosarito denominado la granjita Sobre todo aquellos que están buscando alguna actividad familiar tomando todas las precauciones por la pandemia Envía su en transición hacia lo que se ha denominado la nueva normalidad Para seguridad de las personas que vienen y de nosotros también una visita por cita de jueves a domingo en dos horarios Y cada horario viene una sola familia Es al aire libre, conoces a los animalitos, aprendes de las plantas Y con sana distancia creo que es una muy buena oportunidad para tener una actividad en familia Muy bien, mira cómo se come la comida ¿Quieres abrazar o tocar? Tócalo solamente Tócalo solamente Míralo, está levantando El cerrito acaba de nacer el día de ayer Hoy en granja y las personas piensan que es un lugar grande, es un lugar pequeñito, relativamente pequeño Pero lleno de vida Un espacio abierto donde los niños y los grandes también podemos conocer de los animalitos, de las plantas Aquí en el huerto hay diferentes tipos de cosecha como esta, miren una calabaza, diferente variedad de calabazas Garbanzos Y también cebollas Maíz ¿Qué es eso? Es un garbanzo, se deja el caldo de res ¡Wiii! Esa ya está la de tus mamas ¡Guau! Pueden ser huevos ¿Pueden ser uno? Te lo llevas a tu casa y a lo mejor todavía terminas y lo dejamos acá Mira qué bonita Para llegar a este lugar te recomiendo el uso de alguna herramienta digital como el Google Maps Pero para que tengas una referencia se encuentra pasando a la zona de los restaurantes en Puerto Nuevo donde se encuentra el puente vehicular Y de ahí algunos minutitos más por caminos de terracería ¿Qué es? ¡Guau! ¡Las cochinillas! ¡Guau! ¡Cochinillas! ¡Y una gondota! Yo lo que hice fue que primero vi una foto de un conocido que vino para acá Así que busqué y tenían una fanpage que se llama La Granjita Por ahí les mandé un mensaje Y me agendaron la cita disponible para que nos atendieran como familia ¡Bien, bien, humedecito, bien, bien! Tengo unos batizos cuando ya esté bien, ¿ok, Mateo? ¿Castilla? Es que vengan a conocer que hay otro estilo de vida muy diferente al de la ciudad Y de a día a día, o sea, no es... Aquí nos levantamos a ordeñar, en la tarde se vuelve a ordeñar, atender los animales, atender el huerto, sembrar, transportar Y de a día a día, ya es un buen día ¡Y una gondas, cocina! Y una olla y una cocina ¡Y una cocina! ¡Y una cocina! ¡Gracias!